The bitch is back Guárdalo el video, ve la película y regresa a ver este video Vamos a empezar a decir unas teorías de lo que es la película The Beer Box Muy bien, las criaturas simbolizan, las sombras negras simbolizan la depresión Los niños simbolizan o son la esperanza Los pájaros simbolizan los momentos felices y los recuerdos que deberían de ser protegidos en los momentos críticos Los fugitivos que no usaban las vendas simbolizan a la gente que aprecia Llega la escena en la que todas las personas que están en la casa pasaban por unos momentos críticos Momentos difíciles y vinculados a una depresión Un embarazo indeseado o no deseado La muerte de la esposa del marido Un nerd rechazado La mujer con falta de amor Que siempre estaba buscando amor Todos estaban pasando por un momento crítico pero tratando de recuperarse Sin embargo las sombras que simbolizan la depresión Venían a atentar contra todos los pensamientos para... Por último se nos presentan los ciegos Esos serían los que aprendieron a lidiar contra la depresión Y entendieron que a pesar de todas las dificultades Los pájaros siempre iban a ayudar Por último me gustaría escuchar o leer tus teorías Suscríbete aquí abajo por favor Comparte este video si te gustó Compártelo también para que la gente sepa las teorías O por qué está basada la película Te dejo mis redes sociales también aquí abajo Para que me sigas y sepas de muchas cosas más Cuídate mucho y nos vemos cállate y escucha ¡Chao! ¡Muah!